Penipe aún continúa con el pedido al Gobierno Nacional para la construcción de nuevos puentes de evacuación para alertas del volcán Tungurahua, ya que al pedido se suma el alcalde del Cantón Baños. A continuación, el detalle. Y siempre convencidos que el presidente de la República es el mejor presidente de Latinoamérica, pero necesitamos los puentes para evacuar, nos están sometiendo a un pueblo que no tenemos que evacuar, verdaderamente los puentes se encuentran, sabemos, en los patios del Ministerio de Transportes y Aeropúblicas. Ojalá no queremos una vía asfaltada ni pavimentada, simplemente queremos los puentes para dar dignidad de vida a nuestro pueblo. Nucanchixca, Uxpachitag Urco, Juchupimi, Kauzanchix, Xaipimi, Wanyushun, Nirkamim. No hemos muerto, ahí todavía, gracias a Dios, no hemos tenido fallecimiento de vidas humanas.